Número cero, primera balota. Número uno, segunda balota. Número tres, tercera balota. Número seis, cuarta balota. Cero uno, tres, seis. Cero uno, treinta y seis es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.